¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para hablaros de mi rutina facial, concretamente de dos productos de Eucerin. Así que bueno, pues si tenéis interés en conocer cuáles son las características de estos productos, qué tal funcionan en mi piel, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Hola a todos! No he probado nada, tampoco corporal, pero corporal estuve participando también en una campaña en unos productos así del cuerpo, ¿vale? Un aceite limpiador, es decir, lo que viene siendo un gel de baño oleoso y una crema corporal. Pero en este caso son dos productos anti-mancha. ¿Por qué quise seleccionar esta campaña? Porque por motivo del paso del tiempo he visto que me habían salido algunas manchas por la zona de la frente y con el paso del tiempo, cuando se me han ido secando los granitos que anteriormente me tocaba y rascaba y quitaba la postillita, pues siempre se quedan marcas y manchas. En este caso he querido hacerme con estos productos y probarlos a ver qué tal por ese motivo. Se trata de este serum de aquí, que es el serum anti-pigment, anti-mancha, ¿vale? Skin Perfecting Serum, con tiamidiol patentado. Es un serum que nos va a ayudar a darle luminosidad a la piel, aparte de hidratarla y ayudar a reducir las manchas oscuras en un tanto por ciento y a que a la larga la aparición no ocurra, ¿vale? Es decir, que esas manchas no vuelvan a aparecer. Y luego, aparte, y digamos para apoyo a ese serum, también nos mandaron la cremita de día con SPF con factor solar del 30, que también es anti-mancha, ¿vale? Anti-pigment. En este caso viene con un toque de color, a mí me mandaron el medio y creo que a otras compañeras también, es decir, que viene siendo el tono random que hay. Y también tiene tiamidiol patentado, que es un componente que ayuda a reducir las manchas. Esta marca, no sé si sabéis, se venden para farmacias y es una marca muy reconocida. Así que, bueno, yo no la había probado anteriormente, nada de ella, y pues quise probar a ver qué tal. Vamos a hablar concretamente del serum, ¿vale? Vamos a hacer un alto en el camino con la crema y vamos a seguir con el serum. El serum es una textura lechosita, fluida, ¿vale? Que se absorbe al momento, mientras lo va aplicando y extendiendo en la piel. Me encanta porque, ya os digo, es que a isofacto la piel lo coge y lo absorbe inmediatamente. Lo que nos ayuda es a dejar una piel sedosita al tacto y bastante hidratada. Nada pesada, ¿vale? Porque no aporta grasa ni nada por el estilo. Y yo sí que he notado, llevo dos semanas aplicándome ambos productos por la mañana, y sí he notado que la piel se blanquea, por así decirlo, o me la noto más aclarada. En cuanto a mancha se refiere y a oscuridad. Entonces sí que he notado esa cierta luminosidad. Yo encantada. De todas formas, voy a ver si puedo grabaros un clip, ¿vale? Aplicándome el producto. Aquellos que me seguís por Instagram, hay un vídeo concreto sobre estos dos productos, aplicándomelo y diciendo pues sus propiedades, etc. Como habéis podido comprobar, viene en formato gotero. Y su precio, depende de donde lo compréis, variará algún euro arriba o euro abajo. Pero su precio es de unos 30 euros aproximadamente. Unos 29, 28, por ahí. La verdad es que está súper bien, lo llevo. No sé si se alcanza a ver, porque es bastante opaco el envase, pero lo llevo más o menos por aquí. Está genial. Y tiene un aroma muy peculiar, que también me encanta. Es fresco, un tanto dulcecito, pero me gusta mucho. Y la crema, ¿vale? Tiene un precio de unos 26 euros. Creo que varía unos 2 euros por debajo del serum, que ya sabéis que el serum al tener más principios activos, siempre penetra más profundamente en las capas de la piel y suele ser más caro que las cremas faciales. Como os digo, este formato es un formato émbolo, es decir, que tú tienes aplicador, tienes su dispensador, no tienes que meter el dedo, el producto no se contamina, lo vas sacando y el producto va subiendo. Es decir, que vamos a aprovechar toda cantidad posible y hasta la última gota. Me gusta lo que pasa que el tono me queda un poco oscurito ahora en esta temporada que ya he perdido todo el bronceado. Pero bueno, al menos lo puedo integrar bien en la piel. De hecho, hoy lo llevo puesto. Pero, claro, ya os digo que me lo aplico por las mañanas. Al tener factor solar, yo siempre, si tienen factor solar los productos, lo aplico por las mañanas, no por la noche. Y tiene ese toquecito que al tener ese tono, pues nos deja la piel un tanto bronceada y unificada. Y me gusta bastante, es una textura un tanto densa, pero no pesada. También se absorbe al momento, de hecho tienes que tener bastante rapidez a la hora de extenderlo en el rostro porque se te pueden quedar parches de distinto color, ¿vale? Al llevar ese toquecito, si no lo extendemos con bastante rapidez, podemos dejarnos la cara fina. Y bueno, pues me gusta. Os voy a leer un poquito lo que la marca nos dice de ambos productos. A ver, en cuanto al serum, nos dice que es un serum de textura ultraligera para una piel radiante y luminosa. Reduce las manchas y previene la aparición de futuras. Y proporciona una piel más suave y un tono unificado. Aumenta la luminosidad de la piel. Los efectos los vamos a poder ver a partir de dos semanas de aplicación. Y dice que está textado, que contiene tiamidial para reducir las manchas de pigmentación y evitar su reaparición. Es ideal para todo tipo de pieles. Se absorbe rápidamente y ayuda a la piel a conseguir un aspecto uniforme, liso y con luminosidad natural. Lo que os he dicho en resumidas cuentas, ¿vale? Y ahora, la crema con factor solar 30 contiene tiamidial, reduce con eficacia las manchas oscuras y evita su reaparición. Tiene protección tanto UVA como UVB. Así que protege muchísimo. Reduce con eficacia las manchas oscuras y evita su reaparición. Y bueno, pues esto sería todo por estos dos productos. Que ya os digo que en principio quería haceros esta reseña para daroslo a conocer en caso de que tengáis manchitas en la piel. Y no sepáis que productos utilizar. Y bueno, pues ya de paso, ya que los estoy probando, también pues comentaros que tal me funcionan. Y ya os digo que después de dos semanas más o menos aplicándolos, la verdad es que me están gustando. Pero este tipo de productos, así más de tratamiento, hasta pasado un mes, mes y poco, no vemos realmente su efecto. Pero ya quería yo hablaros de ello. Y ya en productos terminados, pues os terminaré de comentar finalmente que tal me han ido tras ese mes, mes y algo de aplicación. Y nada más, esto sería todo por este vídeo. Ya me contaréis si los conocíais, si los habéis probado. Que yo sé que algunas de las que me seguís también soleis participar en este tipo de campañas y en este tipo de comunidades. Y pues así compartid más opiniones y a ver qué tal os ha ido a vosotras. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y no se os haya hecho muy pesado, que es cortito, pero tiene bastante información. Y nada, un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!